Rosendo Tavares Villalobos La revista Charlie Hedo en París Ustedes recuerdan en el 2015 Aquel ataque en el que asesinaron a un grupo de periodistas Por lo menos 15 periodistas fallecieron en ese ataque Luego de que la revista publicara unas caricaturas Satirizando al profeta Mahoma Y fue víctima de ese ataque Debo decirte a propósito de eso Que en esta semana precisamente recibió varias amenazas Del grupo Alcaeda El grupo Alcaeda Virtió en los últimos días una serie de amenazas Contra las instalaciones Las autoridades estaban advertidas Y ya tenían esa situación bajo vigilancia extrema Sin embargo, mira ahora la modalidad con que atacan Recibieron varias amenazas porque la semana pasada Ellos volvieron otra vez a publicar caricaturas del mismo tipo Otra vez satirizando al profeta Mahoma Lo que dio origen a aquel ataque del 2015 Y ahora no fue directamente a la revista Fue en las inmediaciones del edificio Pero claro, las autoridades están buscando algún tipo de conexión Con estas nuevas publicaciones de la revista Cuatro heridos, por lo menos hasta ahora Un ataque con cuchillo Y dos son de gravedad Un sospechoso ha sido detenido Según el informe que llega desde París Por otro lado La situación del coronavirus a nivel mundial Al día de hoy Actualización de esta mañana Más de 32.300.000 infectados a este momento Y 983.000 fallecidos Más de 983.000 fallecidos En el caso de Estados Unidos Ya ese país con 45.176 casos nuevos A la última actualización Sobrepasa ya los 7 millones de infectados Y con 800 Más de 885.000 fallecidos Al último reporte Ya sobrepasa los 203.000 muertos Estados Unidos Consecuencia del coronavirus En ese país Ha vuelto a subir La cifra de fallecidos diariamente Ayer se registraron Más de 1.100 fallecimientos En Estados Unidos En el reporte de ayer Ya en el de hoy Están reportando otra vez Más de 885.000 fallecidos En ese país Así que Esa es la situación Del coronavirus a nivel mundial Y por supuesto Está el tema de las vacunas Hay una competencia Una competencia cerrada Entre diferentes países Por ser el primero En colocar una vacuna en el mercado Y por supuesto Se estima que Para diciembre Más o menos Los especialistas Insisten en que esto no va a ocurrir Hasta el primer trimestre del 2021 A mediados del 2021 Pero por la premura que hay Todo podría indicar Que algunos de los países Sobre todo Estados Unidos Donde el presidente Donald Trump Insiste En que en varias semanas Habrá una vacuna A disposición De los norteamericanos Pueda ponerse una En el mercado Aunque No se tenga la certeza De que va a tener La efectividad Que se espera Ya decía El doctor José García Ramírez Hace un momento aquí Que es un experto Un hombre de una experiencia Y una capacidad científica Cuando hablamos de medicina Que él decía Que ese tema de la vacuna Hay que cogerlo con pinzas Y es precisamente Por eso Por la premura que hay En quién sería el primero Que ponga una vacuna Contra el coronavirus En el mercado Algunos científicos Insisten En que la mejor vacuna Que hay contra el coronavirus Es seguir a pies juntillas Las recomendaciones La mascarilla Sobre todo El distanciamiento Y el lavado frecuente De las manos Eso es Eso es más efectivo Que cualquier vacuna Dicen algunos científicos Que incluso lo han certificado Hasta frente al Congreso De los Estados Unidos Ayer Estuve en Contanza Y allí Me encontré Con el problema Que Viene Padeciendo Esa comunidad O que está presente En esa comunidad Desde hace ya Más de tres años Que es el tema De los campesinos Que sacaron Del Parque Nacional De Valle Nuevo Por cierto Cuando salía De Contanza Ayer Me sorprendió Una especie De tornado Con una granizada Que nos obligó A guarecernos En una estación De combustible Para que los pedazos De hielo No nos rompieran Los cristales Del vehículo Y lo mismo Hicieron otras personas También Que transitaban Saliendo ya De Contanza Eso fue alrededor De más o menos Las dos y media Entre las dos y media Y las tres de la tarde Realmente una tempestad Bastante Bastante difícil Esa que se presentó Ayer en Contanza Pero con respecto Al tema Que quiero tocar Y es la situación De los campesinos Que fueron desalojados Del Parque Nacional De Valle Nuevo Por allá A principio De El año Dos mil diecisiete Cuando el Ministerio De Medio Ambiente Luego de Reiteradas denuncias En el sentido De que El Parque Nacional De Valle Nuevo Estaba sufriendo Los efectos De la deforestación Producto De la producción Agrícola En varias zonas Del parque Bueno Pues el Ministerio De Medio Ambiente En aquella ocasión Encabezado por El doctor Francisco Domínguez Brito Decidió intervenir De intervenir En representación Del gobierno Dominicano Y se hizo El propósito De desalojar La producción Agrícola Del parque Del parque De Valle Nuevo Una producción Que no solo Estaba afectando Las zonas Del parque Sino que además Estaba afectando A los ríos De la zona Porque los productores Tomaban el agua Directo Del cauce Del nacimiento Del nacimiento De los ríos Y entonces Los cauces De los ríos Se estaban debilitando Como era el caso Por ejemplo Del río Tireo Y se hizo El propósito De desalojar La producción Agrícola Del parque Nacional De Valle Nuevo Y con ello Desalojar A los productores Cientos de familias Que vivían En el parque Y que eran Básicamente Los que llevaban A cabo Esa producción Aunque Hay que señalar Que muchos De los trabajadores Que hacían vida En el parque En esos En esos predios Agrícolas No vivían En el parque Sino que iban Cada día A trabajar Y las producciones Eran de otras personas Lo cierto Es que de alguna manera Aquella decisión Que fue muy difícil Recibió el apoyo De muchos Porque Incluso hoy Se reconoce Que luego de Resuelto Ese tema El cauce De los ríos En Constanza De varios ríos Ha mejorado Y La situación En el parque Realmente Ha mejorado Y a eso Era que se aspiraba Ahora ¿Qué pasó? Se hicieron Unos compromisos En el sentido De que esos Campesinos Desalojados Del parque Iban a recibir El apoyo Del gobierno Y se Se Anunciaron Una serie De planes Y una serie De programas Para integrar Los campesinos Desalojados A la vida Del parque De alguna manera Que junto A las autoridades Contribuyeran A cuidar El parque Y se anunciaron También programas Como la instalación De invernaderos Y de otras formas De facilitar Que esos campesinos Pudieran producir No dentro De las zonas Del parque Ya Sino en áreas Que se iban A identificar Y que serían Especializadas Para que ellos Pudieran Desempeñar Su labor Productiva Porque eso es Lo que saben hacer Producir papa Producir zanahoria Producir vegetales Hubo una solución Para un grupo De familias Con la construcción De aquel proyecto Habitacional Villa Popi Una 51 viviendas Que fueron construidas Eso está funcionando Bien Fue inaugurado Por allá Por el año 2018 Nosotros estuvimos Allá En un programa Especial De la Z El día Que se iniciaron Los trabajos Y estuvimos En otro programa El día Que se estaban Entregando Las casas Las casas De Villa Popi Que es un proyecto Habitacional Que ha estado Funcionando bien Allí se llevaron A familias Que vivían En la zona Del castillo En la Siberia Y que Básicamente Fueron Ubicadas En otra área Allá Fuera de lo que es El parque Nacional De Valle Nuevo Ahora Las promesas Que se hicieron Con respecto A la creación De planes Para ir En ayuda De esas familias Desalojadas De Valle Nuevo Ninguna Se han cumplido El gobierno No ha cumplido El ministro Francisco Domínguez Brito Prometió Un subsidio Mensual De unos Siete mil Pesos Para cada Familia Eso se cumplió Se cumplió También Durante la gestión De Ángeles Tevez Se estuvieron Entregando Esos siete mil Pesos Que de alguna Manera Ayudan Van a solventar La situación En la que Quedó Esta gente Pero Ahora Con la nueva Gestión Del gobierno Del partido Revolucionario Moderno Y la gestión De Orlando Jorge Mera En el Ministerio De Medio Ambiente En los últimos Dos meses No han recibido Ese subsidio De los siete mil Pesos Tengo entendido Que el ministro De Medio Ambiente Estuvo recientemente En la zona De Contanza Y estaría Regresando Hoy o mañana A Contanza Según me dicen Para Tratar La situación Y nosotros Quisiéramos Que de verdad El gobierno Cumpla Con lo que Prometió Que por lo menos Esos proyectos Que se ofrecieron Esos programas Que se crearon Para ir en ayuda De esos campesinos Que fueron desalojados De Valle Nuevo Realmente Se cumplan Se lo sacaron Del parque Perfecto La gente Hasta lo apoyó Pero Las ofertas Que se hicieron El gobierno Continúa Sin cumplirlas Y yo creo Que eso tiene Que resolverse Vámonos juntos I C Growth 2 Tapes 2 2 3 4 2 4